Pues sí, señores, por fin, cinco años después, el Madrid pudo ganar el Betis en casa. Porque sí, aunque parezca increíble, este Betis que da siempre guerra, que tiene... Por eso es un equipo que ha tan bien, porque siempre tiene ese afán diferente, más que jugar a mirar al fútbol, con Pellegrini tiene un sello especial. Nos han hecho sufrir, porque con el Madrid en casa, con el Betis, sabes que es así. Pero después de cinco años, fin a la maldición, que incluía no marcarle ni un gol. Que se hizo rápido, cinco años meterle un gol. Lo último fue a ser Jorramos hace cinco años. ¿Quién le va a romper si no? Vinicius Junior. Vinicius, para mí, claramente, la estrella de este Real Madrid. Hoy ha vuelto a mostrarlo. Ha hecho una prea parte antológica, poco. O sea, una cantidad de desequilibrios. Bueno, pero es que eso es brutal. O sea, es que lo digo, las cosas que ha hecho en la prea parte... Bueno, por supuesto, el gol ese de Marque Maravilloso, pase de alaba en profundidad, ha dejado el covote, ¡pac! Por arriba, a Ruiz Silva le ha hecho una vaselina preciosa, de crack. Como define, él ya lleva tres goles. Aquí uno quiere la cosa, pues se da esta marcha, va a acabar con 25 goles este año. Bueno, el caso es que el Madrid ha pasado por momentos complicados. Es verdad que el Betis ha tenido el gol de Canales. No ha sido un poco aislada, porque ahí ha justo a más, a lo mejor, un poco Dani Carvajal y se ha aprovechado. Y yo creo que con esto del sol y sombra... Yo creo, sinceramente, la Liga debería entender que con las obras del Bernabéu, y más un partido de altura como era este, hombre, por la nueve de la noche. Porque ahora mismo el Sevilla-Barça, pues sí está muy bien. Pero es que un Madrid-Betis se ve más que un Sevilla-Barça. No hay más que ver en la clasificación como llegaban los dos a este partido. Y es verdad que con el sol y sombra, pues el domingo tenemos otro con el mayor, que igual las dos de la media, más sol y más sombra. Es una pena, sobre todo por el telespectador, los que estamos en el campo lo vemos bien. Pero es una pena. Haya ellos. En cualquier caso, el Madrid ha ganado al Betis con un poquito de samba. Primer gol de Vinicius. Segundo de Rodrigo. Samba, samba. ¿Por qué? Porque al final, cuando hicimos esta apuesta hace unos años, era gastarse una pasta. 85 millones costaron en total los dos. Y esto no era tirar el dinero. Ojo con los 80 de Xoameni. Habéis visto el partidazo de Xoameni. El MVP, casi no lo he hecho yo, lo he hecho a Liga. El MVP de este partido ha demostrado otra vez que Casemiro siempre está en nuestros corazones, pero cuando el club acepta venderlo es porque sabe que el relevo estaba ya en casa. Impresionante la capacidad de control de corte. Además, luego cómo hace las arrancadas. Juega bien al fútbol. Luego el chaval porque tiene un buen toque de balón. Arriba los balones aires es una pasada. Impresionante lo de Xoameni. Hoy ha jugado a Modric. Ha descansado, creo que ha jugado los últimos minutos. Imperial, como siempre. Ha pegado un tiro, sí, con el exterior. Sí, ha ser gol, Luquita. Pones al berrenador, patas arriba. Qué ovación otra vez. Como siempre, porque te lo mereces. Y arriba, pues Vinicius, Rodrigo liándola. Y Benzema, que le falta ese puntito. Le falta un puntito. Pero bueno, Benzema sabemos que va de menos a más. Tiene más un mundial por medio. A Benzema lo que queremos es que esté a la hora de la verdad. Cuando llegue a la Champions y los partidos que la barriga, que esté a tope. Y estará. Porque Karim se va a cuidarse para eso. En cualquier caso, 2-1. El Betis, como sabíamos, ha dado mucha guerra. Fiesta en un berrabeo lleno. Sí, sí. A falta de la toalla, que ya la cabeza son menos gradas. Que todavía no se puede utilizar por las horas. Llenazo, ambientazo, mucho bético. La gente del Betis aquí en el berrabeo sabe que está en su casa. Y la verdad es que ha sido una fiesta del fútbol. Ha habido momentos que me parece un partido Premier. Cuando dicen lo de la Premier, pues no, el partido Premier ha sido este. Este es un partido Premier que ha resuelto el líder de los líderes. El único equipo de la Liga Española que ha hecho pleno y que lleva 12 de 12. Sin darnos importancia. Y venimos de ganar la Supercopa Europa y venimos de ganar la Champions. No está mal, ¿eh? No está mal. Parecíamos unos mesecitos buenos el equipo de Ancelotti. Que luego sigan diciendo que el marino acaba de jugar, que no sé qué. Partidazo de fútbol y ganó el mejor. El Real Madrid, el líder, el vigente campeón de Liga. Esto se passa con másdinrado. canceló какое- Seiten. Al final, no sé Pesqu Matthias el líder. ¿Cuál es el submarine? Ese lo que primero se representa. Bueno, la mayoría se vê la segunda parección,